Foto de Sputnik El escritor ruso Vladimir Boinovich, antaño disidente soviético y autor de la novela, Vida e insólitas aventuras del soldado Iván Chonkin, falleció a los 86 años por un ataque cardíaco, anunciaron el sábado sus familiares. Vladimir Nikolaevich, Boinovich, ha muerto, indicó a la agencia pública de prensa TAS un familiar del escritor, cuyos libros fueron traducidos a varias lenguas. El ministro de cultura ruso, Vladimir Medinsky, elogió a un escritor de gran talento, autor de letras de canciones apreciadas, un ciudadano responsable y activo, su obra siempre fue una visión aguda de la realidad, hábilmente transmitida a través de un lenguaje vivo y fascinante, añadió, citado por TAS, y alabando la contribución de Vladimir Boinovich al refuerzo de la libertad de expresión, al desarrollo de los principios de igualdad, comprensión mutua y armonía social, en Rusia. Nacido en 1932 en Stalinabad, en el Tayikistán soviético, Vladimir Boinovich, se dio a conocer en un primer momento como autor satírico, con «Vida e insólitas aventuras del soldado Iván Chonkin», una novela publicada en Occidente que circuló de forma clandestina y que muestra los absurdos del totalitarismo. Foto de RFE próximo a otros disidentes de la época, fue excluido de la Unión de Escritores Soviéticos en 1974 y, más tarde, se vio forzado a emigrar a Alemania, después de que le retiraran la nacionalidad. También autor de letras de canciones, volvió a Rusia tras la disolución de la Unión Soviética y continuó con su trabajo de escritor, mostrándose crítico muy a menudo con las autoridades rusas. En 2002, presentó un panfleto en el que tachaba de «Mito», el talento del Premio Nobel de Literatura y ex disidente soviético Alexander Solzhenitsyn, fallecido en 2008, con información de AFP.